En el verano del año 82 Nací en una pequeña ciudad del norte Donde hace frío y la familia me dio su calor Imposible olvidarme Siempre recuerdo aquellos tiempos de oro, de amor Cuando estábamos todos Toda una familia bajo el mismo tejado Toda una manada caminando de la mano En los buenos tiempos y los tiempos malos Siempre una caricia o un abrazo En los tiempos duros, todos conectados y ayudándonos Caminando al compás de un latido Un solo corazón compartido Toda una familia bajo el mismo tejado Toda una manada de la mano Dibujaré una escalera hasta el cielo Para robar una estrella fuga Y recordar a los que ya se fueron Para brillar en el cielo por siempre jamás Dibujaré una escalera hasta el cielo Para robar una estrella fuga Y recordar a los que ya se fueron Y recordar a los que ya no están Fueron pasando los años Recuerdo momentos, no quiero olvidarlos Recuerdo a mi abuelo contando sus cuentos Yo repagado en sus brazos Recuerdo a mi abuela cantando al pasar Toda la familia rompiendo a bailar Y yo al despertar Sonriendo y pensando Poniéndole un nombre a la felicidad Cada paso que voy dando Siempre están presentes Miro al cielo recordando Sueño que los vuelvo a ver Y comparto cada noche Sueño hasta el amanecer Cuando ya se están marchando Nos damos un abrazo Y les comparto el pensamiento Nunca os voy a olvidar Siempre os va a acompañar mi canción Por tiempo y jamás Dibujaré una escalera hasta el cielo Para robar una estrella fuga Y recordar a los que ya se fueron Para brillar en el cielo Por siempre jamás Dibujaré una escalera hasta el cielo Para robar una estrella fuga Y recordar a los que ya se fueron Y recordar a los que ya no están Un sabio me dijo que el cielo Es el oído del mundo Y que si miras la luna Tan solo un segundo Su luz te regala una vida Y tu marcas el rumbo Y tu marcas el rumbo Por siempre jamás Por siempre jamás Dibujaré una escalera hasta el cielo Para robar una estrella fuga Y recordar a los que ya se fueron Para brillar en el cielo Por siempre jamás Dibujaré una escalera hasta el cielo Para robar una estrella fuga Y recordar a los que ya se fueron Y recordar a los que ya no están A los que ya no están Dale profesor Recordar a los que ya se fueron Y recordar a los que ya no están Tan solo Trudum